Hasta hace poco para comunicarte con un alto cargo de la Junta de Castilla y León te tenías que poner en contacto con su secretaria. Después esta tarea se facilitó mucho con la utilización del correo electrónico. Ahora lo último es utilizar el WhatsApp o las redes sociales como Twitter. De tenemos una comunicación mucho más rápida, concisa y precisa porque tenemos que decir en pocas palabras cuál es nuestro mensaje y además evitamos frases protocolarias que lo único que nos hacían era perder el tiempo. Yo estoy encantado con estas nuevas vías de comunicación porque si antes podías tardar horas o incluso días en ponerte en contacto con un alto cargo de la Junta ahora sin embargo en segundos te responden bien a través del WhatsApp o bien a través del Twitter con mensajes directos. Por fortuna las nuevas formas de comunicarse también han llegado a la clase política.